Hemos peinado con rey al centro desde la parte de la frente hasta la parte de la nuca Como veis hemos realizado otras dos particiones más, una en cada lateral de forma simétrica Empezamos trabajando los laterales, humedecemos el cabello en uno de los laterales Realizamos una pequeña partición de forma diagonal en la parte de delante Peinamos el resto del cabello y lo que vamos a hacer es dividir el primer mechón en tres partes De esta forma Ahora vamos a comenzar a trenzar por debajo y por debajo Sujetamos entre los dedos y empezamos a añadir mechones de la parte de la raíz De esta forma Cogemos un mechón finito, lo combinamos a nuestra sección Y lo vamos a pasar por debajo del mechón que va al centro Repetimos al otro lado, cojo mechón finito Lo junto a la otra sección Y lo paso por debajo del mechón central Como veis vamos siguiendo el mismo proceso todo el tiempo Cojo mechón finito, combino, paso por debajo Sujeto entre los dedos Y repito Cojo mechón finito, combino y paso por debajo del mechón que va al centro Como veis vamos siempre cogiendo mechones finitos porque de esta forma las trenzas nos van a quedar más marcadas Sin necesidad de apretar Cojo mechón, combino y trenzo por debajo Sujetamos entre los dedos y repetimos Cojo mechón, combino y trenzo por debajo Sujeto entre los dedos y repito Cojo mechón, combino y trenzo por debajo Y repetimos hasta llegar al final de nuestra partición Añadimos el último mechón que nos quedaba Y lo trenzamos por debajo Como ya no nos quedan más mechones que añadir Ahora con la mano bien pegadita a la nuca Realizamos una trenza normal de 3 Hasta llegar al final El motivo de tener la mano pegadita a la nuca cuando estamos terminando las particiones Es porque de esta forma no nos queda la trenza holgada en la parte de la nuca Colocamos una gomita en nuestra trenza Y listo, nos debería de quedar así Ahora la repetimos al otro lateral Nosotras nos hemos adelantado y ya la hemos realizado Y nos quedarían de esta forma Ahora vamos con las trenzas en la parte de arriba de la cabecita Humedecemos el cabello, aplicamos un poquito de gel sin alcohol previamente Y de nuevo realizamos una partición de forma diagonal en la parte de delante Que no sea muy gruesa Dividimos en 3 partes el mechón Y de nuevo comenzamos a trenzar por debajo y por debajo Sujetamos entre los dedos y empezamos a alimentar la trenza Cogiendo siempre mechones finitos Combinando y trenzando por el mechón que va debajo del centro Cogemos de nuevo otro mechoncito de la parte de la raíz Y lo trenzamos por debajo del central Sujetamos entre los dedos Y repetimos Cojo mechón, combino y trenzo por debajo Sujeto bien entre los dedos y repito Cojo mechón Combino y trenzo por debajo Sujeto bien Y repito Cojo mechón Combino mi sección Y trenzo por debajo del mechón central Como veis es muy fácil de hacer Simplemente requiere un poquito de práctica Y recordad siempre de los mechones que vais añadiendo a la trenza Que sean finitos Para que nos quede más marcada, más bonita Y sea más duradera sin necesidad de apretar Vamos a seguir repitiendo el proceso Hasta llegar al final Añadimos el último mechón que nos queda Y al igual que hemos hecho antes Con las manos pegaditas a la nuca Realizamos trenza normal de tres Para que no nos quede holgada Y seguimos haciendo trenza normal de tres Hasta llegar al final Vamos trenzando por debajo y por debajo Hasta llegar al final del mechón Y una vez llegados al final Simplemente lo vamos a sujetar con otra gomita Colocamos la gomita Y listo Y nos debería de quedar de esta forma Ahora repetimos esa trenza al otro lado Nosotras nos hemos adelantado y ya la hemos terminado Ya que es el mismo proceso Y nos quedaría así Este sería el resultado final de nuestras trenzas de hoy Ideales para el verano Festivales Escuela Cualquier ocasión Además también son muy duraderas Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y no olvidéis dejarnos un like Y suscribiros a nuestro canal También podéis seguirnos en nuestras redes sociales Os dejaré los links en la cajita de descripción ¡Gracias! ¡Gracias!